Hoy el presidente Juan Manuel Santos en reunión con las Fuerzas Armadas les envió un mensaje contundente ante el Tribunal Especial para la Paz, los militares presos por delitos relacionados con el conflicto podrán pedir la revisión de sus casos y tener una reducción en sus condenas o incluso ser liberados. Muchos de sus compañeros que hoy pueden estar en las cárceles militares serán liberados cuando se revisen sus sentencias porque muchos de ellos han sido juzgados por la justicia ordinaria y ahora podrán ser juzgados nuevamente dentro del marco del DIH y saldrán libres.